Conflux es la criptomoneda del momento, todos los mineros se encuentran actualmente hablando de ella y de hecho como están viendo ustedes ahora en pantalla me encuentro minando la misma con lo que es T-Rex Miner y vamos a estar aprendiendo a cómo configurar el minero, a cómo configurarnos nuestra propia wallet y también todo el tema del overclock para obtener el mejor rendimiento cuando estamos minando. Entonces vamos a ponernos manos a la obra, vamos a cerrar lo que es aquí el programita de minería y hacerles una aclaración, para poder minar lo que es esta criptomoneda necesitamos que nuestras tarjetas gráficas tengan al menos 8 GB de VRAM, muy pero muy importante. En el video del día de ayer les platicaba un poco de este tema, que muchas criptos van a necesitar mucha VRAM en un futuro cuando estamos eligiendo, cuando vamos a comprar una, por si no viste el video, pásate por el video del día de ayer y bueno, Conflux es una de ellas, entonces si estás pensando en invertir, ten eso en consideración. Dicha esta aclaración, miren, vamos a descargar obviamente lo que es el T-Rex Miner les dejo en la descripción el enlace para que entren a su sitio oficial en GitHub bajan aquí un poquito y descargan la última versión, la 25.12 en su versión para Windows si ustedes están mirando este tutorial y en un futuro hay una versión superior siempre descargan la última versión, es la que va a estar siempre más optimizada como siempre, luego de descargarla, la van a descomprimir y le va a quedar la carpetita con todos los archivos ejecutables que ahora vamos a ver cómo se configuran, aquí están los que dicen CFX, son para minar Conflux dicho esto, vamos a estar necesitando nosotros lo que es también una Wallet que es donde vamos a estar enviando el producto, nuestras ganancias de la minería, obviamente de Conflux y para eso te dejo también en la descripción del video un enlace para que te puedas crear una cuenta en Gate.io esta página que estás viendo tú aquí lo más importante es que te puedes hacer aquí la cuenta muy rápido, en menos de 5 minutos una vez que tienes la cuenta como estás viendo aquí ahora, no es necesario que completes lo que es el KYC como estás viendo aquí abajo, yo no lo he completado, entonces muy importante eso vienes aquí a la opción de cartera como estás viendo, no sé si va a estar en imagen ahí si se llega a ver pero bueno, ahí dice cartera y vas a la opción de depósito como estás viendo aquí y vas a seleccionar CFX, pones aquí CFX, como ves seleccionas la misma y acá tienes lo que es tu dirección de Conflux para poder recibir el producto de tu minería y lo bueno de esto que lo tienes en el intercambio, lo puedes cambiar por alguna otra cripto ya todo muy pero muy fácil. Antes de seguir aquí con lo que es la Wallet venimos aquí, ustedes van a agarrar cualquiera de estos que dice CFX Wully Pully clic derecho, le van a dar en copiar y lo pegan en el escritorio ¿por qué me van a decir? porque vamos a crear un archivo especial para poder mirar nosotros con nuestra Wallet aquí le van a cambiar el nombre, le ponen cualquier nombre y ahora le voy a poner CFX, le voy a poner super a este archivito da igual que el nombre que le pongan, clic derecho, editar y acá viene lo que tenemos que configurar, primero que nada como estábamos viendo ahora si el tema de la Wallet, la copiamos como ven aquí, muy importante ustedes vean que empieza con CFX, dos puntos, bla 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 bueno, ustedes la copian a lo que es la Wallet y la van a pegar aquí como están viendo yo, la estoy reemplazando hasta el punto, como ven entonces ahí, la pegan y ya tienen lo que es su propia Wallet luego de eso aquí pueden ponerle el nombre que quieran a su trabajador lo vamos a poner aquí, super full, el nombre es indiferente, totalmente igual ahora, ¿a qué pool nos vamos a estar conectando para poder minar? para los que no sepan lo que es la pool, la pool es una página que es la que vas a estar viendo ahora, donde los mineros se juntan comparten el poder de minado, empiezan a encontrar los bloques de minería y con esos bloques obtienen recompensas las cuales se reparten entre todos los mineros entonces, una de las formas de minar es con esto, con una pool ¿por qué te aconsejo la de Aero Miners? primero, porque me gusta mucho esta pool ok, no tengo ninguna relación con ellos pero una pool que vengo usando con otras criptos y me ha gustado mucho y también porque tiene bajas fee, ok lo que nos están cobrando por usar las pools todas las pools cobran algo y esta es bastante bajo, 0,9% muy pero muy bueno nos pagan con un monto mínimo de 1 conflux ok, entonces también, muy pero muy bueno y el pago es cada 1 hora entonces, por eso me gusta mucho esta pool tiene muy bajas este fees una vez que estamos aquí, que es lo más importante en la pool es nosotros ver a dónde nos vamos a conectar tienen diferentes servidores a lo largo del mundo y en mi caso personal, que vivo aquí en lo que es México, Norteamérica elijo el servidor de Norteamérica que ven aquí todo esto, ustedes lo copian Norteamérica la zona este oeste o la zona este me voy a conectar en la zona este ese normalmente en todas las pools me da mejor rendimiento la zona este de Estados Unidos si ves en Europa, obviamente te vas por cualquiera de los que ves aquí en Sudamérica tienen servidores en Brasil muy pero muy bueno sé que hay muchos en el canal tengo mucho público ustedes sé que hay muchos de Argentina de Uruguay, de Chile, Paraguay bueno, de todos lados de Venezuela hay mucha comunidad de Venezuela bueno, se conectan en el de Brasil probablemente tengan mejor rendimiento entonces clic derecho le van a dar en copiar a la dirección que ustedes gusten más la que les parezca mejor vienen aquí y donde dice Stratum TSP después de lo que dice Pool cambian eso por lo que acabamos de copiar y ya queda listo ahora, un comando extra que vamos a estar utilizando aquí miren, en el caso de este mini rig que tengo aquí yo tengo lo que son dos tarjetas tengo la primera que es una 1660 Super pero esa es de 6 GB no voy a poder minar lo que es Conflux entonces para esa voy a estar solamente usando en lo que es la minería ahora la 3060 que tengo aquí entonces como es mi segundo dispositivo yo acá voy a poner un comando en lo que es el ejecutable dejo un espacio escribo menos y la letra D que es para seleccionar los devices ¿cómo se cuentan los devices? ves que acá viene la primer tarjeta la segunda imagínate que tú puedes tener una tercera una cuarta una quinta bueno, la primera es la 0 la segunda la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 todas las que quieras en la que tú quieras minar simplemente pones el número menos de ello acá voy a poner el número 1 si quisieras minar en otras pones coma y el número de la otra y así vas sucesivamente yo solamente voy a minar en el dispositivo número 1 acá tengo mi wallet tengo lo que es la pool y ya está todo listo para comenzar a minar esto lo cerramos le vamos a dar en guardar y quedó perfecto lo volvemos a guardar en la misma carpeta que estábamos recién y aquí quedó lo siguiente muy importante donde está el archivito este del T-Rex que pesa aquí más o menos unos 30.000 kilobytes clic derecho le vamos a dar en propiedades vamos a ir a compatibilidad y muy importante que le pongas ejecutar este programa como administrador esté seleccionado le vamos a dar en aceptar y quedó perfecto ahora sí buscamos el archivo donde lo tenemos cfx super aquí doble clic y vamos a comenzar a minar ahora muy bien te vamos a platicar en lo que se va abriendo comienza a minar el tema del overclock es muy diferente el overclock a lo que hacemos normalmente en Ethereum entonces aquí para que prestes tu atención te voy a dar algunos consejitos para que te vaya muy bien con esta cripto mira con el tema del power limit es muy similar no le cambies casi nada o nada mejor dicho o en mi caso le aumente apenitas un poquitito más para obtener más rendimiento creo que lo tenía en 64 le puse 66 pero es en el caso de mi tarjeta tuve probando con la tuya muy importante en donde es el core clock ves que normalmente cuando miramos Ethereum o le pones un valor negativo o directamente bloqueas el núcleo bueno aquí solamente le vas a poner más 50 nada más que eso en el caso de las memorias yo normalmente para minar Ethereum lo uso en 1200 a las memorias aquí en Windows entonces aquí le bajé 200 a lo que usas normalmente para minar Ethereum le bajas un poquito entonces mira esta gráfica el resultado óptimo es que mine entre 40 y 44 eso es lo que se espera de una 3060 yo aquí puse un intermedio y mina 42 MHz como estás viendo ahora si la velocidad va a ser diferente a la que normalmente vas a estar viendo en Ethereum cada algoritmo marca la velocidad o mide entre comillas la velocidad diferente para que lo tengas en cuenta otra cosa muy importante a tener en cuenta es el tema de la temperatura este algoritmo es un poquitito más caliente entre comillas el trato que le va a dar a tu tarjeta gráfica de lo que es Ethereum ahora vas a ver que quizás ahora se sube a 60 61 grados bueno ¿por qué? me vas a decir no es porque sea tan caliente es que estoy en México y hoy está haciendo un día extremadamente caluroso probablemente y es el cálculo que yo hice me está calentando lo que es la tarjeta gráfica entre 2 y 3 grados más de lo que es Ethereum ¿ok? para que lo tengas en cuenta entonces ¿por qué te digo esto? porque por ejemplo algoritmos como Radecoin ¿ok? son muchísimo más calientes con las tarjetas gráficas este no lo es tanto pero si te digo 1, 2 o 3 grados más de lo normal vuelvo a repetir me encuentro en México y hoy es un día extremadamente caluroso dejo eso bastante en claro pero teniendo en cuenta todo eso que la gráfica miren llega a 61 no me preocupa tanto porque entiendo el calor que está haciendo el día de hoy lo que es la gráfica ya comienza a minar mira está mandando los shares muy rápidamente como estás viendo y me vas a preguntar ¿cómo vamos a ver el tema de las ganancias en la pool? ¿cuándo me van a pagar? bueno volvemos a la pool y volvemos aquí al intercambio vieron que en el intercambio teníamos aquí nuestra wallet la copiamos como estamos viendo ahora venimos aquí a lo que es la pool y vas abajo si no mal recuerdo acá tenemos para nosotros poder entrar lo que es nuestra wallet la pegamos y le damos en buscar aquí rápidamente te va a decir que ya encontró lo que es tu trabajador mira como ven aquí miren y con el nombre que le pusimos recién nombre super full empiezan aquí los megahashes cuántos shares vamos compartiendo y eso va a ir aumentando a lo largo del día nos van a poner aquí lo que es la gráfica con todos nuestros datos y cuánto vamos generando y obviamente cuando lleguemos a lo que es un conflict nos van a enviar el pago en automático cada una hora eso es lo más importante que tú tienes que ver aquí en el tema de la pool los pagos son en automático no tienes que hacer absolutamente nada muy pero muy importante entonces ya como para ir finalizando ya vimos el tema de la pool cómo conectarnos esta es una criptomoneda que encuentra bloques muy pero muy rápido miren actualmente está encontrando bloques cada menos de un segundo ok aquí hay bloques muy rápido la minería en solo quizás alguno la pueda probar es simplemente venir a la pool y conectarse en los servidores para minar en solo pero no la recomiendo mucho porque el premio por encontrar un bloque en solo son dos conflux o sea que no tiene mucha no sé por lo menos a mí no me llama mucho la atención pero quizás alguno de ustedes quiera probar ir encontrando bloques dos conflux son aproximadamente unos 38 centavos entonces si les vale a ustedes pues bien a mí para mí lo mejor es minar aquí en lo que es en conjunto con los otros compañeros de la pool y si quieres estimar las ganancias vienes aquí tiene una calculadora lo que es la pool pone los mega hashes que te va dando tu minero miren en el caso mío 41 42 estaba dando entonces mire vamos a ponerle 42 aquí y esto es lo que estamos ganando diariamente con esta criptomoneda que dicho sea de paso está subiendo muchísimo de precio últimamente esperemos que siga así también vemos que ahora estamos hablando con todo se termina Ethereum la minería ¿no? ¿a qué moneda nos pasamos? bueno esta puede ser una alternativa y actualmente está dando muy buenos resultados si usted vaya en cualquier intercambio a minar los precios de la misma está subiendo muchísimo entonces para finalizar lo que es el video espero que les haya gustado esta cripto muy fácil de minar como ven y da resultados de forma automática en lo que es la pool y con una pool que me gusta muchísimo aquí la de Aero Miners si te gustó el video como siempre no olvides de ayudarme con tu like es muy importante para mí me motiva a seguir trayéndote videos de este tipo si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas actives la campanita te va a estar avisando de cuando traigo más videos como este ya ves que todo el tiempo estoy investigando nuevas monedas para minar la última la mejor y si tú quieres siempre tener las máximas ganancias suscríbete campanita y siempre te voy a estar avisando de lo mejor que vas a encontrar en los mercados y finalmente todos temas y temáticas cripto aquí en el canal ahora sí muchísimas gracias por haber venido nos vemos en un siguiente video hasta la próxima bye bye chau chau se cuidan bye bye chau